¿Qué es el Tribunal Constitucional? Es triste ver como un Tribunal Constitucional se ha apañado para aprobar una ley, para avalar una ley injusta, ideológica y contra la ciencia, que le quita la dignidad y el respeto a la vida a ciertos seres humanos por su edad. Le recordamos al Tribunal que cuando se ha puesto en duda si ciertas vidas humanas tenían dignidad o no, a lo largo de la historia siempre han terminado pidiendo perdón. Mi consuelo es también saber que ellos terminarán pidiendo perdón por esta barbaridad del derecho al aborto. En segundo lugar, le preguntaría al Tribunal Constitucional si también avala la Constitución la desigualdad que introduce la ley con los síndromes de Down, que lo pueden matar hasta los cinco meses y medio. Eso es una auténtica barbaridad. ¿Qué le van a decir a los síndromes de Down que le van a decir a las familias con síndrome de Down? Otra cosa importante, ver y es triste que un Tribunal Constitucional y unos políticos se dediquen a imponer el darwinismo social al servicio del neocapitalismo salvaje y no buscando el bien común. Sería interesante que algunos periodistas tiraran de la manta para ver los intereses económicos que esconde esta ley y quién va a ganar dinero con esta ley del derecho al aborto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!